A pesar de los problemas, las hermanas Carvajal siguen unidas. Tenemos que coordinar las fechas de tus presentaciones. Ya hice una cita con tu representante. ¡Ay, qué buena! La vida de lujo se empieza a causar problemas con Talita. No tienes permiso, Talita. Bueno, ¿hasta cuándo me van a tratar como una niña, eh? Soy una profesional que gana su dinero. ¡Adiós! La felicidad es aparente, pero Elena no podrá ocultar su dolor por mucho tiempo. Y si Talita tiene razón, si Juan Alberto quería vengarse de mí por haberlo rechazado. Aunque el destino le da el consuelo de un nuevo amor. ¡Claro! Es el que te mandó las flores, ¿verdad? Ella aún piensa en el hombre que la hizo su esposa. Este miércoles, Vivo por Elena, en tu canal de telenovelas.